Hola, Gon, ¿cómo andás? Hola, Mari, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Vos sabés que sos la segunda persona que habla de mí y dice que soy una joya. Y sí, ¿quién fue la primera? El papá de Carmela, que dijo, linda joyita, te encaraste. Pero me parece que no era el mismo espíritu que vos. No, yo te juro que te lo dije con la mejor de las ondas, diría Marcela Tiner. Escúchame, sí, obvio. Pero, ¿qué nos depara Argentina-Chile esta noche? Bueno, yo espero que no hayan lesionados. Uy, no, ¿y por qué? Ah, ¿pero el césped? El césped es una baldosa. No, y porque los partidos con Chile... Mirá, ustedes saben que hay un solo expulsado en la era Scaloni. Argentina tuvo un solo expulsado en los partidos de Scaloni. Ah, no, no sabía. Bueno, ¿saben quién fue? No. Se van a acordar cuando les cuente el episodio. A ver. Fue Lionel Messi. Y fue en un choque contra Gary Medel, fuera de la cancha. Que se agarraron, se empujaron, se frepearon. Después terminaron casi dando un pico, pues se pusieron nariz contra nariz. Y el árbitro los echó a los dos. Gary Medel, jugador otra vez de boca, histórico chileno, áspero. Cuando la generación chilena, que hoy empieza a terminar con Mauricio Isla y Alexis Sánchez, que son los últimos que van quedando en ese plantel, nació en un sub-20 en el que jugaba también el Lionel Messi. Y se mataron a patadas en una semifinal, tuvieron expulsados a los chilenos, hubo escándalos en el hotel. O sea, hay una pica histórica. Y a falta de juego, puede ser un tema delicado en función de... Nada, y que Argentina es un equipo que se la va a bancar. Es más, ayer Escaloni habló del tema. Ah, ¿y qué dijo? Nosotros estamos para jugar. Claro. Pero si nos van a perpear, bueno, tampoco vamos a esquivar el bulto. Por eso va a estar... Hay que estar muy atento a lo que pase. Después hay tres cambios. Decíamos de dos a cuatro, se supone que son tres los cambios. Y tienen alguna explicación todos. Por un lado, el primer cambio es Tagliafico por Acuña, que se caía de Maduro porque Acuña no jugó bien en el otro día. No, no. Además tiene mejor jugador aéreo que Acuña, a pesar de que es bajo. Tagliafico tiene buen timing para el salto. Va a entrar Enzo Fernández por Paredes. Esta es una sorpresa porque parecía que Paredes lo iba a mantener como titular. Pero bueno, la presencia de Enzo es una gran noticia siempre. Y el último tema es el de Nico González, que va a entrar por Di María. Y yo me diría, bueno, Nico González tiene una calidad muy particular. Y es que juega por la derecha, por la izquierda, de centro delantero, más atrás. Y tiene versatilidad para modores en todos los lados. Y es un jugador muy querido por Escaloni. Y además, es una cuota de juego aéreo que Argentina no tiene. O sea, Argentina es un equipo que si se acuerda, no sé si te vas a acordar, en Marina también, el otro día contra el ganador, Argentina los corren, los jugó a corto. Sí, 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 eso me acuerdo. Bueno, entonces es un factor de preocupación más para los chilenos. En un partido que, bueno, por lo pronto Argentina puede perder y no pasa nada. Si Chile pierde, se queda por la Copa América. Escúchame, Gon, pero esto que describís no quiere decir que Di María tenga algún problema ni nada. No, 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 no. Ok, es una elección táctica. Es parte del pragmatismo y de la tendencia que tiene Escaloni. Así como hay técnicos que les encanta el once de memoria, lo que tiene una gran virtud y a la vez es un gran defecto, porque el once de memoria desactiva la expectativa de los que están en el banco. Claro. O sea, vos sabés que vas al banco. Bueno, listo, voy a jugar lo mejor que puedo, pero es un garrón estar en el banco. Diría Julián Álvarez que en el City es casi siempre suplente. Sí, claro. O Manu Zinóvil en San Antonio Puro, que estaba siempre desde el banco. Entonces, esta cosa dinámica, siendo un plantel tan homogéneo y a la vez tan compacto en calidad, porque uno no puede decir que porque entra Enzo Fernández, pierde a Argentina porque sale paredes. Son características distintas. Tiene más llegada la área Enzo Fernández. Puede liberarse él y dejar a McAllister como volante central. También hay que ver qué plantea el equipo chileno. ¿Dónde va a jugar Alexis Sánchez, que es la gran figura todavía? Sí, pero yo en principio, que el partido fuese normal, Costa Rica dijo que no era normal y le empató a Brasil. Yo no me preocuparía tanto por los chilenos y estaría más atento a ver cómo juega Argentina y cómo mejora su actuación sobre el partido de Canadá. Claro. Y en ese sentido, lío bien, sin problemas. La casa está en orden. Sin problema, como lo viste ayer con cara de feliz cumpleaños más que nunca. Porque estaba en su feliz cumpleaños. Ahí repartiendo torta con la gente. Una movida muy interesante del tortero al menos. Sí, sí, es verdad. Muy simpática. Es verdad. Y también me impactó, pequeña digresión, lo que fue ayer el banderazo en Times Square en Nueva York. Ahí están cerquita, en New Jersey. Y la cantidad de argentinos que había. Yo cuando dijeron banderazo pensé entre gatos locos. Y era una multitud. No, no. Bueno, a ver, hay algo. Cuando vi las imágenes me acordé de Qatar en este sentido. Vos sabés que en Times Square, digamos, hacia el final del recorrido, yendo más hacia el Madison Square Garden, ponele, hacia el lado de Greenwich Village, si lo querés orientar, hay una comisaría. Hay un destacamento que está casi en el centro de las dos calles que se van bifurcando. Con lo cual yo decía, bueno, hay que ser cuidadosos. No trasheredamos normas. Seamos prudentes. Y efectivamente se puede festejar, se puede invadir un territorio que no es propio, sin hacer macana. ¿Y por qué lo emparezo con Qatar? Porque fuimos decenas de miles de personas y a la cancha no podías ir tomando cerveza. No la quiero caretear. Estoy hablando de, loco, si te bancás un partido sin chuparte, ¿por qué tenés que chuparte en la Argentina? Si viste Argentina campeona del mundo, ¿por qué tenés que ir mamado a la cancha, mamado y agresivo a la cancha, si en Qatar no tuviste un desplante? Y hubo fiesta, además, ¿no? Sí, claro. Así que se puede. Sí, bueno, ojalá, ojalá que así sea también la Copa América. Y sin ánimo de mufar a nadie. Anulo mufa, por lo que voy a decir. Anulo mufa, anulo mufa. Por sacarme de eso, Horacio Zafá. No, pero bueno, no quiero caer en la gran José Fuentes, vidente mexicano, que sé que lo escuchaste por la nata sin filtro. Pero, bueno, hay chances. Vos me estás jodiendo, ¿no? No, sí, no, no. No, yo ya sé que con Ecuador no podemos llegar a la final por razones de ficto, ya me lo explicaste. Pero bueno, Josecito hizo el vaticinio antes del sorteo, también tené en cuenta eso. Pero bueno. Claro. Venezuela, perdió a Ecuador. Escuchame. Bien que dijo que Argentina iba a ser campeón del mundo, José Fuentes, vidente mexicano, y ahora nos vio en la final. Bien. Nos podemos ilusionar. Bueno, a ver, la ecuación es esta. Para llegar a la final, los rivales son hoy Chile, el sábado Perú. Perú. Después serán Ecuador, Venezuela o México. Después serán Ecuador, Venezuela o México. Sí. O sea, no es que tenés justamente Alemania, a Países Bajos, a Inglaterra, a Italia, a España, o a Francia, o a Brasil, a Uruguay, o a Colombia. No tenés ninguno de esos equipos, ni siquiera Estados Unidos, que tiene algunos buenos jugadores en local. Sí, sí, sí. No es a piece of cake, dirían los Yankees, pero tampoco es tan tortuoso, es un camino que hay que respetar porque todos le quieren ganar al campeón del mundo, porque hay una presión extra, que es la de la circunstancia. Sí, claro. Porque nunca en la historia, desde el 83 para acá, mejor dicho, en la historia, solamente un equipo ganó mundial y siendo campeón mundial ganó la Copa América, y fue Brasil 2002-2004. Es seguir sumando récords, ganar esta instancia, y es seguir demostrando que sos una potencia también en los resultados. Claro, y todos te quieren parar por el camino. Entonces, Josecito puede llegar a tener razón. Está bien, pero fíjate lo que le costó ayer a Brasil, y en efecto no pudo con Costa Rica. Sí, no pudo. Es cierto, Gustavo Alfaro puso tres bondis adelante del arco, pero está bien. Bueno, pero vos viste que, claro, a veces te colgas del travesaño y te entran, igual. Además, Gustavo, lo hace con estilo, porque Alfaro después te lo explica y te dice, sí, 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 no te dice, usted me está ofendiendo. Me dice, no, sí, claro, jugamos un partido para que no nos hiciera un gol. Y claro. Y bueno, bilardismo. Igual hay que explicarle sexto sentido, Alfaro, porque Alfaro dijo, este... Alfaro hizo una especie de metáfora con respecto a las películas. Claro, dijo, acá todo el mundo pensó que estábamos muertos, como Bruce Willis, no estábamos muertos. No, 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 era al revés, Alfaro. No, 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 no. Bruce Willis estaba muerto y todo el mundo sabía que estaba muerto menos Bruce Willis. Era al revés la metáfora. Claro, bueno, qué talita, qué resultaste. Entre Mayans describiendo Terminator y Alfaro explicando sexto sentido, la verdad... No, te pido, por favor, que no me compares a Mayans. Nadie del nivel del deporte. No te asurro, que me deprimo, no. La verdad que creo que ningún equipo radial te ha deprimido tanto como este. No, no, te bajoneamos mucho hoy. Claro, y yo con Mayans. Y acá con Mayans, el amigo Tavac. Función privada, Mayans y Alfaro. Bueno, te pedimos disculpas, Gonzalo Bonadeo. No, para nada, Horacio tiene cartón blanco. Gracias, Gon. Ojalá que mañana nos reencontremos felices. Voy a decir solo eso y voy a anular Mufa, por supuesto. Fácil, encantar. El tema era, si pasa lo que todos queremos, lo hablaremos mañana. Si pasa lo que todos queremos, lo hablaremos mañana. La voy a prender, me voy a hacer un post-it para la heladera. Gracias, Gon. Voy a follow. Gracias. 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 Gracias.